...el Día Nacional e Internacional de la Enfermera y el Enfermero. Con el aplauso, Centro de Alta Especialidad, Rafael Lucio, Víctor Manuel, Plácido Garrido, y su dedicación. Y aquí recibe el reconocimiento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado. Este reconocimiento hoy... ...aquí es la entrega del reconocimiento del Estado de Veracruz. Aquí está, de manos del Gobernador del Estado, con el aplauso de todas y todos nosotros. En la zona sur, en unidades de alta marginación del Estado de Veracruz. Felicidades, fuerte el aplauso, enfermeros, veracruzanos. Enhorabuena, muchas felicidades. Gracias. Gracias.